Mira lo que ha hecho tu perro, Luqui, a madre, mira, a mami, le ha pegado un salto y con la cabeza, pum, va, casi la mata, casi la rompe ahí la cabeza, fíjate, lo ves ahí, hasta sangre la hizo a parir, joder, qué perrito tienes, es un león, eso es un palzón.